Buenas noches señoritas La visita más bella para alegrar la reunión Han bajado las estrellas Qué mayor satisfacción que nos mirara una de ellas cuando esté bailando el sol Traigo una gran ilusión que ya ni el tiempo la borra Que ya ni el tiempo la borra traigo una gran ilusión Traigo en el corazón y grabada en la memoria Porque las mujeres son más bonitas que la gloria Ay que sí que no y que no bendigo a mi buena suerte También mi buena fortuna Yo no le temo a la muerte Desde pequeño en la cuna ya yo te estaba queriendo Porque como tú ninguna Yo a las mujeres bonitas las quiero con devoción Las quiero con devoción Yo a las mujeres bonitas Que buenas son las dueñas de nuestras cuitas Las buenas por su candor y las otras por malitas Ay que sí que no y que no Todos cantan despedidas Ay que sí que no y que no Yo lo hago con sentimiento Porque tengo amor de aumento Y sinceros pareceres Se despide aquí su atento servidor de las mujeres Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay que sí que no y que no